Continuamos en la quinta emisión de México a través de los sismos y nos encontramos con el doctor Arturo Iglesias, quien es jefe del Servicio Sismológico Nacional. Cuéntenos doctor, cómo se encuentra en esta edición de México a través de los sismos. Muy bien, muchas gracias. Es un encuentro muy interesante entre varios mundos, entre los que nos dedicamos específicamente al fenómeno de los sismos y también con los ingenieros que se dedican a construir con este fenómeno presente. ¿Cuál ha sido el papel que tiene el Servicio Sismológico Nacional a lo largo de la historia de nuestro país? Bueno, el Servicio Sismológico Nacional desde 1910 tiene la misión de localizar y dar la magnitud, dar información acerca de los sismos que ocurren en toda la República Mexicana. Esos 110 años de información, no solamente de los datos, de los temblores, sino de los sismogramas mismos, pues es un tesoro que atesora la UNAM y que es en gran medida quizá el eje de la investigación científica que tiene que ver con la sismología en México. ¿Qué avances existen en la detección temprana de sismos? Bueno, hay muchos avances que tienen que ver con la calidad de los instrumentos. Ahora tenemos instrumentos, por ejemplo, que tienen la capacidad de registrar perfectamente sismos en el otro lado del mundo y también sismos locales y también tiene que ver mucho también con los desarrollos en las capacidades de cómputo y de transmisión de datos. Hoy en día, la mayor parte de los datos que se generan por nuestras estaciones, pues son recopiladas casi en tiempo real en las instalaciones centrales del sismo lógico, de tal manera que prácticamente unos segundos después, unos cuantos segundos después de que ocurra un movimiento, por ejemplo, en San Luis Potosí o en cualquier parte de la República Mexicana, pues tenemos los datos ahí ya compilados. ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura sísmica en nuestro país? Bueno, el Servicio Sismológico Nacional tiene una red relativamente amplia de instrumentos a lo largo de todo el país. El Instituto de Ingeniería tiene una red muy importante de acelerógrafos también en varios puntos del país, notablemente en varias ciudades. Y hay otras instituciones que también tienen redes importantes, como la Universidad de Colima, el CISES, el Centro de Instrumentación y el Registro Sísmico y un largo etcétera. Y bueno, digamos que es un momento interesante porque es un momento en donde sobre todo compartimos datos y eso es en beneficio de todos. ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre instituciones en beneficio de la sociedad, sobre todo en este tema de los sismos? Pues este es uno de los ejemplos, ¿no? La compartición de los diferentes datos que generamos las diferentes instituciones y, digamos, para los diferentes propósitos que se tienen en cada una de ellas, pues se comparten estos datos y se analizan desde diversos puntos de vista. ¿Cómo se beneficiará el trabajo que realiza el Servicio Sismológico ahora con el Centro Alterno de Monitoreo en Morelos? Bueno, es en Pachuca, de hecho, pero en Hidalgo. Bueno, el Servicio Sismológico Nacional se beneficiará teniendo un espejo de su información, un respaldo de los datos y de sus procesos. Y además, digamos, pues también es el inicio de la presencia de la Universidad Nacional en el estado de Hidalgo, en donde pensamos que podemos en el futuro hacer muchas sinergias. También creemos que la infraestructura que tenemos ahora en el Centro Alterno de Monitoreo en Pachuca es una infraestructura que también puede compartirse, digamos, con otras instituciones, como con el Instituto de Ingeniería, con el CENAPRED o con el CIRES mismo. Muchas gracias. ¿Cómo logramos involucrar a la sociedad? ¿Qué puede decirle a todas las personas que están viendo este video y que a lo mejor tienen miedo, tienen desconocimiento acerca de estos fenómenos? ¿Qué les puede decir a esas personas? Bueno, que vivimos en un país en donde todos los días se registran sismos. Nosotros reportamos por un promedio de 80 sismos al día. La mayor parte de ellos no son sentidos, pero están ahí. Y algunos de ellos van a ser sentidos. Y, digamos, lo más importante es, sin duda, construir bien, saber qué hacer en caso de un sismo y, bueno, pues atender las indicaciones de las autoridades de protección civil. El CENAPRED tiene mucha, mucha información acerca de qué se puede hacer en caso de un sismo antes, durante y después, como dicen. Muchas gracias. ¿Le gustaría agregar algo más? ¿Cuál es la visión que se lleva de este evento México a través de los sismos? Bueno, que creo que es un esfuerzo muy interesante porque justamente el fenómeno de los sismos es un fenómeno que involucra, pues realmente a todos nos involucra. Aquí nos encontramos ingenieros civiles, geofísicos, sismólogos, etc. Pero, bueno, en realidad el fenómeno de los sismos, pues es un fenómeno que todos lo sentimos, que todos tenemos experiencia en ellos, que todos tenemos opinión en ellos, que todos tenemos que hacer cosas cuando ocurre un sismo, personalmente o familiarmente o profesionalmente, de tal manera que es un fenómeno de todos en realidad. Una última pregunta antes de cerrar esta entrevista. ¿Hacia dónde se dirige el trabajo que va a realizar el Servicio Sismológico Nacional en los siguientes años? ¿Cuál es su visión a futuro? Bueno, en el futuro cercano esperamos expandir la red de estaciones. Esperamos que la red pueda expandirse un 30% más de lo que tenemos. También con el centro alterno de monitoreo, pues la redundancia de nuestros sistemas de respuesta. Y, bueno, otra vez la colaboración con las diferentes instituciones. Insisto mucho con el Instituto de Ingeniería, porque con ellos tenemos, con ustedes tenemos una colaboración muy estrecha. Pues muchísimas gracias, doctor Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Nosotros seguimos aquí en México a través de los sismos.